Acábatelo señor y señor, ponle play a la one, a la two, a la one, two, three. Gracias Yeret, muy bien y ahora llega Giselle Zampallo. Ruso, ¿quién es Zambra Ordóñez? Ah, es una amiga de radio. ¿Y por qué se dice que te han visto aquí en el estacionamiento en los pasillos de multimedia con ella? Ah, porque es mi amiga. ¿Y las amigas se agarran de la mano y se abrazan? Ahora que no estás con Quique, ¿quién está por tus huesitos? Es un chavo, que lo van a conocer, la verdad. No es del medio artístico, ¿en qué trabaja? Es político. Oye, si te van a escoger Acábatelo o Papi Pelón Ramos en Estardes, ¿con quién te vas? Porque si te acuerdas que voy a Ortiz, como que no te quería y ahorita te aprecia demasiado. Claro, nunca compatimos, pero pues yo me iría con Pelón. Mayito, ¿qué se siente que ahora te están ganando el papel de conductor Snoopy y Adrián Marcelo? Yo creo que hay que darle la oportunidad a todo mundo y qué mejor que mi brother Sorte, más bien mi hijo Snoopy, que lo hizo muy bien. Y Adrián Marcelo, pues ahí se anda defendiendo, caray. ¿Y lo extrañas a tu productor Pelón Ramos, que te está viendo en este momento? Sí, corrojo, no te extraño. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Ahora, ¿dónde voy a besar una pelona? ¿Qué tan cierto es que me extrañas? Fuera, fuera. No, no, pero ¿por qué decir? Por ahí va la vi. De Estardes. Fuera, por favor, por favor. ¿Cómo vas con Lili Ramón? ¿Por qué al principio mucho amor y salías con ella? ¿Solo porque acaso eras la sobrina de Pelón Ramos? Hasta me daba miedo decirle a Pelón, pero no, o sea, ya pasa su tiempo y todo, somos amigos. Y nosotros continuamos con más porque esto es Estardes.